Uuuu, uuu, uuu, que me muestre que a mí no sé que estoy perdido solo, uuuu, 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 que me duermen a saber cómo sé, no me da más tiempo, a menos de dos, que estamos desde nosotros, uuuu, que nuestros pocos hagan sol, uuuu, uuuu, solo yo sabe lo que vamos a hacer, tú y yo, más que menos de dos, más igual la chapa del papá del sur, uuuu, que nuestros pocos hagan sol, uuuu, uuuu, que sin ti yo me pierdo, uuuu, sin tus besos, uuuu, sin tus besos, uuuu, sin tus besos, uuuu, me pierdo, me pierdo, me pierdo, sin tus besos, sin tus besos, sin tus besos, me pierdo, me pierdo, me pierdo, me pierdo, ¡Aquí me tienes! ¡No, ya pasó! ¡Esto es macheta que es el tiñeto! ¡Dale, yo! Será mejor vivir en la oscuridad Si no te tengo amor No podría curar mis penas Si no estás conmigo, amor Porque eres tú El que imagino siempre mi destino es sólo tú Porque tu vida sabes cómo hacerlo Perdamos tiempo, háblenlo lento Esta noche estamos juntos Aunque no nos gustamos a ver yo Solo tú sabes lo que vamos a hacer Tú y yo Házmelo lento Así conversa para el papá de sudor En nuestros cuartos hagan su amor Porque sin ti ya no me pierdo Sin tus besos Sin tus besos Me pierdo Me pierdo Sin tus besos Sin tus besos Sin tus besos Sin tus besos Me pierdo Me pierdo Me pierdo Me pierdo Me pierdo ¡Qué si! Te estoy enrique Gracias por ver el video.